Saludos mi gente, espero todos estén bien. Para los que no me conocen, mi nombre es José Charneco, el abusador detrás de la parrilla. Bueno, y hoy estamos haciendo un vlog, algo un poquito diferente, ¿verdad? No es que voy a estar promocionando algún evento o algún video que tenga, simplemente pues ustedes ven, mira, la bandera allá en mi pecho, de allá de Puerto Rico, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que está pasando allá en la isla. Primeramente, gracias a todos, ¿verdad? Gracias a José Valentín, ustedes vieron la foto. Ese hombre, al otro día de la tormenta, adivina qué fue lo que hizo. Pues, la vida continúa, hay que comer, hay que beber café. Ese hombre sacó su parrilla, la prendió, ¿verdad? Y empezó a calentar su cafecito. Así que, y no importa mi gente lo que tú tengas, sea parrilla de gas, sea de carbón, sea en cuatro bloques, pero si no tienes agua ni luz, hay que hacer lo que hay que hacer. Así que, eso es un ejemplo de cómo usar tu parrilla. Además de eso, nada, mi gente, este, sí, es, este, duele, de verdad, ver las imágenes de todos los daños de la isla. Para ustedes que ya me conocen ya un tiempo, saben que yo no vivo en la isla, vivo en el estado de la Florida y, pues, de vez en cuando, cuando tengo, ¿verdad?, vacaciones o voy a visitar familiares, pues, vamos, visitamos familiares y, de vez, aprovechamos, grabamos y vacilamos, ya sea con los familiares, con nuestros colegas de las redes y, pues, y la pasamos súper bien. Pero de verdad que, no, es bien, este, este, duele bastante, ¿verdad?, ver la isla como de un día para otro, ¿verdad?, todo se, se ha echado a perder, este, pues, no podemos controlar la naturaleza. Si fuera por nosotros, como dijo en una foto, con tanto espacio, es un mar y tiene que cruzar exactamente por la isla. Este, y está el chabón, mano. He visto casas, sabe, derrumbadas, casas inundadas, los carros, en fin, yo estoy en las redes, ya yo he visto ya todo lo que ha pasado, este, y, pues, es bien lamentable. Pero nada, esto es más para poner a mi disposición, o sea, a mis redes, si ustedes saben de alguna información para centros de recaudación, ya sea de ropa, de comida, si tienen flyer, alguna información que me la puedan pasar, ya sea por alguna de mis dos redes de Instagram o Facebook, nada, me pueden enviar el mensaje, ya sea la foto también del flyer, yo lo posteo, por lo menos en mi historia, así, pues, la gente puede ver. Es verdad, no estoy diciendo que mis redes son súper poderosas, que van a alcanzar mucha gente, pero podemos poner nuestro granito de arena. Este, además de eso, nada, siempre, cuando hay cosas así, siempre, pues, ustedes saben que empiezan las peleas, y es bien lamentable, ¿verdad?, porque, ¿sabes?, no estamos para estar peleando, no estamos para estar criticando a uno de los demás, simplemente para, ¿verdad?, venir con un plan y ver cómo es que se pueden ayudar. El otro día, el otro día, no, creo que fue ayer o anteayer, vi un comentario en las redes, ya tú sabes, criticando a los boricuas que están fuera de la isla, que ustedes no hacen nada, que si esto, que es bien fácil estar frente de tu piscina hablando, frente del teléfono, hacer un video, este, pues, lamentablemente nosotros que vivimos aquí fuera de la isla, ¿verdad?, este, nos encantaría, sabe, ir, ayudar, este, pero, pues, tenemos nuestros compromisos también, sabe, en mi caso, los niños están en la escuela, mi esposa trabaja, yo trabajo, o, eh, no es como yo venir y decir, sí, mira, voy a coger un pasado a Puerto Rico, me voy, este, estoy una semana por allá ayudando, y decirle al patrono de uno, ¿verdad?, el trabajo de uno, ah, mira, me vine a Puerto Rico a ayudar, o sea, no es así de fácil, y yo sé que, como yo, muchos de ustedes también están en la misma posición, que están fuera de Puerto Rico, les encantaría ir a ayudar, especialmente a sus familiares, pero no pueden, por, por, por la, básicamente por todas las cosas que ya tenemos planeadas, este, cuando se puede, se puede, y, pues, uno puede sacar, sabe, muchas veces tenemos familiares que ya son ancianos, necesitan ayuda, pues, ahí no hay break, pero muchas veces, pues, este, son cosas que están fuera de nuestro alcance, igual digo, sabe, es lo mismo si llegara a pasar algo en Florida, en Nueva York, en Texas, sabe, lo cual nos ha tocado, y es lo mismo, sabe, simplemente, yo no puedo venir y hablar mal de alguien que está en Puerto Rico, cuando aquí pasó alguien, es exactamente lo mismo, si pueden venir, ven, este, ayudan, etc., pero, tú sabes, no puedo ponerme a criticar en esa manera cuando, pues, hay muchos compromisos que ya se tienen, este, y espero que entiendan, ¿verdad? Este, ha hecho, bien devastador, de verdad, este, ver los agricultores, ha hecho, ver esos campos de plátano, de guineo, tacho, sabe, el tiempo que toma, ¿verdad? Tacho, eso sí está brutal. Lo demás, pues, casa, carro, eso es todo material como uno dice, pero como quiera duele, duele porque uno se tiene que levantar temprano, tiene que ir el sacrificio para poder estar, ¿verdad? Mejor vivir un poquito mejor, este, para la familia y que de la noche a la mañana perderlo todo, está de verdad que brutal. Gracias, papito Dios, por lo menos de parte mía, mis familiares en Fajardo, Loíza, Ponce, por lo menos me he contactado con alguien de cada tribu, como uno dice, ¿verdad? Y las noticias han sido que sí, que la mayoría están bien, este, no viven en sitios así bien remotos donde han ocurrido, este, ¿verdad? Los derrumbes, o las inundaciones, que es lo más que causó, este, destrucción en este huracán, este, pero nada, gracias, papito Dios, están bien, este, y nada, como les acabé de decir, sabe, si hay algo que yo les pueda compartir de una de mis redes para ayudar, este, en confianza lo pueden hacer, este, yo sé que estaban enviando, ¿verdad? Este, ayuda para Puerto Rico y esa fue otra que vi otro comentario, varios comentarios de gente diciendo, oh, ahí vienen los gringos para acá a ayudar, etcétera, etcétera, cuando en Puerto Rico hay talento, y sí es bien lamentable, mano, que hay tanto talento en la isla, pero ¿qué pasa? Gracias a los líderes que se roban hasta los clavos de la cruz, lamentablemente hay que buscar gente de afuera para que vayan y hagan el trabajo a que cuatro veces más caro de lo que alguien en Puerto Rico lo pueda hacer, sabe, eso, eso no es necesario, pero lamentablemente ya esos temas viejos ya de política y todo eso que, pues, afectan, afectan a todo el mundo y en verdad que no es justo para el pueblo, este, también esta mañana vi que decían que los viajes, los pasajes los habían subido, una cosa bien exagerada, como a 1.200 dólares, supuestamente eso fue lo que la persona que yo escuché, pero yo me puse a chequear rapidito y esta mañana yo conseguí, mira, pasajes para de Orlando a Puerto Rico, algo que yo me quedé sorprendido, ida y vuelta por menos de 175 dólares, es verdad, que son, los horarios son bien malos, pero con todo y eso, verdad, si tu idea es ir a Puerto Rico y ayudar, tú te montas en ese, este, vi otro que sí, que eran 170 y pico, una ida, salir de Puerto Rico era el más caro que vi, eran de 400 a 500 dólares, pero yo vi uno esta mañana, salí al de Orlando el jueves, virabas el lunes, 170 y pico, así que, sabes, pasajes hay, este, además de eso, mano, este, que más les puedo decir, este, yo sé que mucha gente, verdad, están sin luz, están sin agua, este, tienen un poca señal, no sé si más a la noche puedo hacer un live con este boli, lechoneo 787, así que, ten pendiente a las redes, a Instagram, vuelvo y repito, no sé si tienen luz, si tienen señal, muchos de ustedes a lo mejor no van a ver este video, quién sabe, tres, cuatro semanas, pero, nuevamente repito, si saben de, verdad, de algún sitio que vayan a hacer información para recaudar alimentos, ropa, lo que sea, ya tú sabes, zúmbalo para acá, y yo, en confianza, mira, lo voy a postear en mis redes, además de eso, mi gente, este, nada, se cuidan y vamos para adelante, ustedes saben cómo es que el boricua, cómo es que dicen, el boricua nos pueden tumbar 3, 4 veces, y nosotros nos vamos a levantar 5 y 6 veces, así que, nada, mi gente, espero todos estén bien, este, espero de que todos los que estén específicamente en Puerto Rico estén bien, y, nada, los veo por ahí, este, comentando, este, me comentan, verdad, si, si están bien y eso, y los veo por ahí en otro videíto bien abusador, ay, papá, los veo, se me cuidan. ¡Gracias!